Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Malo, 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 malo ¿Está mejor? Más o menos. Ahora contame lo que pasó. ¿No sabés cómo son estas cosas? La chica. Cuando uno está mal, así dice cualquier cosa. Pero se le fue la mano, mamá. ¿Venís a la cama? No, me voy a preparar un tecito primero. No tardes. No, enseguida ven. No, enseguida ven. Como si tu vista ya no se volvió en el jardín. O vuelve a mentirles que mañana volverás. ¿Cómo despertar si tú no estás? No, enseguida ven. No, enseguida ven. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¿Qué tiene? ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Auxilio! ¿Qué le pasó? ¡Auxilio, no reacciones! ¡No reacciones! ¡Hay que llamar a una ambulancia ya! ¡Déjenme que yo la llamo! ¡Ay, Dios mío! ¡No la dejes sola, por favor! ¡Señora Cállate! ¡Háganle un masaje en el pecho! ¡Auxilio! ¡Que no se traguen la lengua! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Auxilio! 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 Señora ¿Pero cómo puedo saber yo lo que le está pasando? Si los médicos son ustedes Ya se lo dije Tiene dificultad para respirar Ya deberían estar aquí Por favor, vengan ya Te hacen mil preguntas esos estúpidos Mientras la pobre Carmen está ahí, reaccionó No, no, no ¿No qué? No, no, no ¿La dejaste sola? No, 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 no Están unos vecinos y un médico de acá a la vuelta ¿No vamos? Sí Vamos ¿Doctor? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Déjeme? ¿Qué le pasa, doctor? Carmen, Carmen, reacciona, por favor. ¿Le dijo algo? Señora, por favor. Por favor, por favor. Ay, salve la doctora. Que no le pase nada. ¡Gracias! Lo lamento. Gracias. Sabes que ella llegaba en ese momento cuando tu mamá... Ya sé, ya sé. Sí, sí. Sí. Gracias. Bueno, bueno, mi querida. Perdón. 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 Mi anita, ¿puedo subir un momentito al baño? ¿Puedo subir un segundo? Sí. Gracias. Dice. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto hace que yo la vi? Dos días. Estaba perfecta. Acá. Amigo, no puedo. Claro. Si ya no se enoje, pero... yo preferiría que no estuviera acá. Está bien, está bien, querida. Perdóname. No puedo creer. No me lo puedo creer. Si quiere, que eso lo hace. Gracias, Diana. Cuando termine todo esto, tenemos que juntarnos a hablar, Marcilla. Sí, claro. De la plata que le dio mi mamá. Cuando pase todo esto, ¿no? Igual, ese dinero ya está todo cancelado. ¿Estás segura? Sí. Pero no puede ser porque mamá me dijo que tenía tres pagares suyos. Claro que estoy segura. Mira, cuando tu mamá me dio el dinero, yo le firmé unos pagares, por supuesto, pero se lo fui cancelando uno a uno hasta el último centavo. Así que eso te lo tiene que haber dicho. O sea, hace mucho, porque ahora no... No, eso me lo dijo ahora, esta semana. Yo estoy al tanto de todas las inversiones que hizo mi mamá con usted. Nunca había un peso suyo, Chilla. Está confundida, mi amor. No, no, no está confundida. Con esta tragedia que nos ha pasado. Mira, cuando le termine de dar el último dinero, estaba tan contenta. No es así. Pobrecita. Eso no es así. Diana, por favor. Eso no es así. Respeta la memoria de tu madre. Vámonos, Antonio, por favor. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué te pasa, Diana? Por favor. ¿Qué te pasa? Está confundida. Estamos hablando. Este no es el momento. No, está bien. Eso se va de la amiga de mi mamá. Diana, por favor. Esta mujer es una estafagada. Diana, esta mujer es una estafagada. Diana, si tu madre viera cómo me estás tratando, se volvería a morir. ¡Dame, dame! ¡Cálmate, Diana! ¡Dame! ¡Estafadora! ¡Cálmate, Diana! ¡Cálmate, Dame! ¡Maldita a la casa! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Dame! ¡Cálmate! 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 Los corazones Cuando se inicia a Dios Para olvidar Dice la ausencia Que llegó Único ¿Vas a salir hoy? No, no estoy de ánimo Todo lo que está pasando es muy injusto Muy injusto Entiendo, viste que su madre ¿Querés tomar un té? Sí Viste que sea su madre Que es muy apegada a ella Pero las cosas que dijo se le fue la mano La conocemos desde que era chiquita Venía a hacer los deberes aquí a la casa Te dije que no te metieras en eso de las mesas de dinero Que no me iba a meter Todo el mundo está metido en las mesas de dinero Sí, pero mira lo que pasó ahora No pasó nada Si yo devolví todo Ellas me dieron un dinero Yo lo puse a plazo fijo Sí Y le fui pagando todo Los intereses, todo Ahora cuando Cuando las tasas bajaban Ellas se ponían histéricas Me harté Me harté Y les devolví todo Peso sobre peso ¿Le devolviste la plata? Antonio ¿Vos me conocés a mí? Sí Sabés que tengo defectos Me gusta vivir muy bien Me gustan las cosas caras Pero también sabés que sería incapaz de hacerlo A costa del dinero de otros ¿No? Sí Me muero antes Mis lechichas están muertas Sí Y Las tres eran amigas de Gilla Las tres le dieron plata a Gilla Las tres están muertas Que la policía me asegure que esto es casualidad Está bien, está bien Está bien Voy a pedirle al juez que me dé la orden Y en ese caso La vamos a llamar a esta señora para declarar ¿Ah? Le pido por favor que esto no quede en la nada Es gravísimo A mí mi mamá me contaba todo Y ella me hubiera dicho si le hubiera devuelto la plata Está bien, voy a citar a los familiares de las otras mujeres Además yo me comprometo particularmente a hacer todo lo posible por esclarecer el hecho Siempre y cuando, claro, esta señora como se llama Si se llama Murano Este sospechada de algún delito Tenga cuidado porque es muy hábil Me hace creer a uno cualquier cosa, ¿eh? Diana, el comisario sabe hacer su trabajo Quedate tranquila Ella es distinta Es distinta, es muy hábil Diana No es que mienta Lo hace dudar Este es un momento extraordinario Es único Pero hay que saber aprovecharlo Además es bien fácil Pero como todo en la vida Tenés que estar bien alerta para la oportunidad Y además Duplicás Y hasta triplicás la plata ¿Y es seguro eso? Preguntarle a Nilda si no Bueno, yo arriesgué una pequeña cantidad Pero ahora dupliqué Pero no entiendo ¿Todo lo metes en una mesa de dinero? ¿Qué haces? ¿Lo pones en un plazo fijo? No, no, no Es como si yo fuera mi propio banco Yo trabajo con mi propio dinero Vivo de los intereses Pero no toco el capital Así que es fantástico Anímense, chicas No sean cagonas Porque el momento es este Se van los milicos Y quién sabe lo puede pasar aquí ¿Qué puede cambiar algo? Si se van los milicos Todo puede cambiarse Por armar un quilombo Ay, no sé Gilla, vos siempre fuiste la más decidida No se debe ser A mí siempre me pareció Que estas cosas pueden resultar Muy peligrosas Además, papá me enseñó Que la mejor forma de invertir Son los ladrillos Eso era antes, Carmen Ahora ya no es tan rentable Invertir en la construcción Pero yo no debo estar loca, ¿no? Rogándoles Cuando ustedes Me deberían estar pidiendo Por favor Déjame que lo hable con Héctor No te enojes No, no Los hombres son muy cagones Dan mucha vuelta Yo te lo digo por Antonio Lo piensa Y cuando se decide Siempre es tarde Animate, checha Milda Ya está invirtiendo Un dinerito bastante más grande Y vos, Carmen Vos también ¿Cuánto hace que querés ir a Europa? Ay, sí Y ahora vas a poder ir Y gratis ¿Sabes qué? Yo te voy a acompañar Claro Claro El que no arriesga no gana Antonio La servilleta ¿Qué pasa con la servilleta? Me molesta Por favor No discutamos por eso Es una cuestión de educación Después te acostumbras Lo haces delante de todo el mundo Me hace que estás como el culo Bueno, está bien, está bien Pero no peleemos por esto ¿Esperas a alguien? No ¿Quién es? Policía Abra, por favor Y abre Y le voy a saber qué quieren Comisario Muñoz Permiso Señora de Murano Sí, soy yo ¿En qué puedo ayudarlo, comisario? ¿No quisiera acompañarnos? Se ha efectuado una denuncia En su contra Por estafas Déjame a mí, Gilla ¿Cómo una denuncia? Por estafas Y por presunto domicilio Perdón, comisario Esto tiene que ser un malentendido Ojalá sea así ¿Me puede acompañar, señora? ¿Pero dónde la llevan? Tengo una orden de juez Por favor, señora Antonio Llama a mi hermano Sí, sí No, no te preocupes Pero esto tiene que ser un error Por supuesto ¿Qué duda te cabe? Por lo que pudimos averiguar hasta el momento Esas mujeres le entregaron Unos 360 mil dólares Mucho dinero, ¿no? Sí, mucho dinero, comisario Pero todo fue devuelto con sus intereses Así que aquí no hubo estafa En todo caso Lo que hubo fue un Un delito de usura Bueno, eso lo admito Pero no, estafa no hubo Mire Yo le voy a decir lo que pasa Ahora que mis amigas están muertas Los hijos que son unos sátrapas Se están aprovechando de esta situación Sin embargo, nosotros no tenemos pruebas De que usted haya devuelto ese dinero Tampoco hay ninguna prueba De que me lo hayan dado, comisario Yo soy una mujer decente Mire Si quiere Me declaro culpable del delito de usura Está bien Lo admito Como tantos otros en este país Que hacen lo mismo Y usted lo sabe muy bien Pero lo niegan Pero yo cumplí Aquí no hay una estafa Y si no Muéstrame un pagaré Que demuestre lo contrario Esto me pasa ¿Sabe por qué me pasa? Porque soy una mujer muy confiada Mi padre siempre me decía Sos muy confiada Siéntese señora Dígame una cosa ¿A usted no le parece demasiado extraño Que sus únicas tres inversoras Hayan muerto? Primero que no son las únicas tres Y supongo que no me estará acusando De asesinato, ¿no? No, yo no la estoy acusando Absolutamente de nada Me estoy permitiendo hablar mal Nada más No, usted habla y usted piensa mal Me parece En mi trabajo Yo creo que a usted Las cosas se le fueron de las manos Y entonces cuando venía Alguna de estas mujeres A reclamarle el dinero Usted sencillamente las mataba Y recuperaba los pagares Estoy viendo, ¿cierto? Usted no tiene idea Con quién está hablando, ¿no? Usted sabe que yo vengo De una familia de militares Que mi hermano es un militar Perdóneme Pero en mi familia Esas cosas no se hacen ¿Cómo las mató? Usted no debe tener Ningún amigo O me equivoco Porque si tuviera uno Usted sabría que la amistad Es algo sagrado Por lo menos para mí A un amigo no se le toca Un pelo comisario Sin embargo Sus tres amigas Están muertas Desgraciadamente, sí Pero fue muerte natural Y yo creo que los médicos Dieron su parte, ¿no? Sí, los médicos Dieron tres muertes distintas Sin embargo Los síntomas Fueron idénticos Fuerte dolor de estómago Temblores Vómitos Asfixia Es el joder, comisario Eran tres mujeres grandes Una pobrecita Sufría del corazón Y esos son los síntomas propios De un envenenamiento ¿Usted qué me está queriendo decir? ¿Hola? Ah, por fin, Chisha Hola, Checha Justo te iba a llamar Mirá, necesito que me des la plata Que te pedí hace una semana Acabo de enseñar el pasaje Lo tengo que completar el viernes Estamos a miércoles ¿Pero para qué viernes? ¿Pasado mañana? Yo te dije hace una semana Que necesitaba ese dinero No No me dijiste que era para pasado mañana Vamos a tener que dar un poquito más de tiempo ¿No tenés la plata, Chisha? Claro que la tengo Pero estas cosas llevan un poco más de tiempo Dame un par de días No, lo único que sé Es que hace una semana Te pedí ese dinero Y te la voy a dar Alguna vez te he fallado Yo, Checha ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Ay, bueno El lunes Te doy lo que me pediste Y de paso venís Tomamos un tecito Y me contás bien del viaje ¿Qué te parece? No Quiero que me devuelvas todo lo que te di Los cien mil ¿Vos crees que Yo cago la plata, mami? ¿Cuándo encontraste a alguien Que te dio más interés Porque en ese caso avísame? Sí, mierto Yo también ahí No es eso Mira Chisha Yo no quiero Pero si quisiera Podría ejecutarte Los pagaré que me firmaste Por supuesto que lo podés ejecutar Pero no vamos a tener que llegar a eso Eso espero Las cuentas claras Venite Que lo vamos a arreglar Voy para allá ¡Gracias! 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 En la vida hay amores Que nunca pueden olvidarse Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Qué amargada me quedé Después que hablamos Te presté toda la plata que tengo Chisha Tratá de comprenderme Pero cómo no te voy a comprender Mira Esta es tan buenísima Gracias ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Mañana mismo si querés Lo que pasa es que es una pena Porque no recibí ningún interés Es como si nunca hubieras invertido Y para recibir los intereses ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y tendrías que esperar unos días Porque en este negocio En lo que hay que invertir Es en paciencia Chisha ¿Qué? Vos te mandaste una macana Con la plata, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Yo te devuelvo el dinero ya Sin intereses, claro Pero, viste, no importa Invertí, no te consulté Está bien, yo me hago cargo Te lo devuelvo Pero sin intereses No, yo puedo esperar Dos o tres días Después tengo que pagar los pasajes Chisha ¿Cuánto hace que somos amigas? Mucho Toda la vida A ver, contame de Europa Le ganaste a Carmen, ¿no? ¿A dónde te vas primero? A Roja Qué lindo ¿Vos viste lo que son? ¿No? Te las vas a llevar No, estoy a dieta No, te las vas a llevar Porque si no, son las como todas Bueno Porque aquello que un día Ya nos hizo ¿Dónde estaba el veneno? ¿En el té? ¿En las masitas? ¿Qué veneno? Si yo no sé hacer un huevo frito ¿Cómo voy a preparar masitas envenenadas? Por favor, comisario ¿Conoce a Lucrecia Borgia? Ay, no me diga que me va a cargar también con su muerte, ¿no? Ella también usaba cianuro La pobre Checha Murió de paro respiratorio El cianuro produce paro respiratorio Administrado en una pequeña dosis Entre 150 o 200 miligramos Mata a un adulto en menos de una hora Seguramente a Checha Usted le administró una dosis más pequeña Porque ella tardó más de una hora en morir Extraña, comisario Se está perdiendo un detalle Yo no estaba allí Cuando Checha murió ¿Ves lo que le digo? ¿El olor? Hace dos días que está la televisión prendida Esto no me puede estar pasando Sé que es una pesadilla Una prueba divina, no lo sé Soy católica Soy incapaz de matar a una hormiga Ya se exhumaron los cuerpos De las otras dos mujeres Y ahora se le está haciendo la autopsia A su amiga Carmen O sea que es cuestión de esperar nada más ¿Quiere un café? ¿O prefiere un té? Míreme bien a los ojos, comisario Divinos Tengo mirada de asesina La vecina la vio saliendo del departamento de Checha Dos días antes de que la encontraran muerta Sí Pero eso no es un delito, ¿no? Había quedado en ir a llevarle el dinero Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No lo vio, Chicha? No. Qué raro. Porque teníamos entradas para ver a Sandro. ¿No lo vio, Chicha? Como mi familia. Todos somos muy intuitivos. Por eso, no entiendo cómo puede creer que soy capaz de matar a Nilda. Nilda era como una hermana para mí. ¿Estuvo con ella, sí o no? Pasa. Sí, gracias. Mira, Chicha, no lo tomes a mal, pero... Yo quiero tener mi plata. Está bien. Pero lo decís con un tono como si desconfiaras. No, no, es que no desconfío, pero vos sabés cómo es este país. Son los ahorros de toda mi vida. Bueno, por eso mismo hay que saber invertir. Dame el platito de las masas, así las pongo. Ahí está. Sí, ya sé, pero vos sabés lo que es este país. ¿A que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra? No, no. Mirá, los melicos no se van a ir. Y mientras ellos estén, este país funciona de maravilla. ¿Alguna vez estuvimos mejor? No, nunca. ¿Entonces? Bueno, pero de todas maneras, perdóname, yo quiero mi plata. Basta, te voy a dar tu plata. Cuando vence el plazo, te lo doy todo, porque yo no puedo vivir así con tanta desconfianza. Bueno. Ahora, cuando te veas con todos esos billetes en la mano, ahí te quiero ver la carita. Está bien, está bien. La semana que viene vence el plazo y los pagaré, están firmados. Ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué te pasa que hoy no hablas más que de dinero? Te voy a preparar un tecito. A ver si se te pasa. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, está bien, está bien. Le digo, sí. ¿Quién es? Milda se descompuso, llamó al médico y quiere que la vayas a acompañar. A esa mujer siempre le pasa algo. ¿Voy con vos? No, déjala, debe ser una pavada. Cualquier cosa te llamo. Bueno. ¿Comió algo fuera del usual? No, no, un pescadito, no. Sí, creo que estaba bien. Eso te dijo el vendedor. Nunca sabe. ¿Qué le pasa, doctor? Está intoxicada, ¿no? Sí. Le voy a dar un comprimido compuesto para el hígado. Lo va a tomar cada seis horas. Lo único que le pido es que tome mucha agua por el tema de la deshidratación. Y tengo que la boca seca, tengo. Cualquier cosa me llama, ¿eh? Buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Sentís muy mal, ¿no? Sí. Si hubiera desconfiado tanto, no me hubiera llamado. La confianza que Nilda le tenía fue su mejor arma, señora. Claro. Del árbol caído todo el mundo sacaleña, ¿no? Eso es lo que decía siempre mi padre. Él era un hombre recto. En paz descanse. Yo le juro por la vida de mi hijo que le estoy diciendo la verdad. Cuando mi hermano se entere las barbaridades de las que usted me acusa, yo no quisiera estar en sus zapatos. Es que yo no la estoy acusando de nada, Gilla. Solamente estoy sacando conclusiones. Tal vez esa intoxicación no se debió a que el pescado estaba en mal estado, como todos dicen. Pudo haber tenido que ver el cianuro. Ah, sí, pudo, pudo. Pero ¿fue el pescado? ¿O no fue lo que dijo el médico? A no ser que fueran las tortas que hacía Nilda, que era una cocinera pésima. Hacía unas tortas espantosas con chocolate, queso blanco... Usted estuvo toda la noche con ella hasta que falleció, ¿no es verdad? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Emergencia? Por favor, mándeme una ambulancia Que tengo una vecina que está con un ataque No respira, es inconsciente Dígame la dirección Sí, es Chivilcoy 3238 Ay, no, perdón, 3239 Por favor, no tarden, me enganchan ¿Qué tardaron tanto? Está muerta, pobrecita Toma la pulsa Prepara el oxígeno, prepara el oxígeno ya Dale, dale Si hubiera querido matarla No habría llamado para que la atendieran Es una coartada demasiado común Llamar a la ambulancia Sí, puede ser Pero en ese caso hubiera esperado a que se muriera Y cuando llegaron, la pobre Nilda todavía estaba viva ¿Cuántas veces le dije que era diabética? Yo estaba durmiendo en el sillón En el momento que ella tuvo su ataque No, no, no El doctor dijo que ¿Té? No, que mejor el agua ¿Y qué es el té? Es agua caliente ¿No quieres ponerte bien? Sí, pero... Bueno, toma 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 Tomalo todo Toma Un poquito más Tomalo Vamos Tomalo 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 Toma Toma Sombras de penas, silencios de olvidos, ¿qué tiene mi hoy? Llaga de amor que no puede sanar, si me faltas tú. Yo estaba con ella cuando le dio el ataque, pero no pude hacer nada. Se me fueron tres amigas y no pude hacer nada. Que Dios las tenga en la gloria. La ansiedad tan llena de ansiedad, de ti, de ti. Generalmente confundimos ley con justicia, sin tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre ambos conceptos. No hace mucho una mujer infiel era condenada a morir apedreada. Hasta 1950 la mujer argentina no tenía derecho a votar. De la ley del talión a nuestros días, la ley, adaptada a las costumbres de diferentes países, permanentemente sufrió modificaciones, tratando cada vez más de aproximarse a la justicia. Pero la ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia, la justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley como creación humana puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. A lo mejor los medios de difusión me posibiliten explicar mi historia con toda la verdad apoyada en pruebas científicas irrefutables. Será una historia muy particular, pero real, se los aseguro. En una extrema simplificación y refiriéndome exclusivamente a la causa penal, les diré que fui condenada por tres asesinatos por envenenamientos. En dos de ellos los análisis forenses demostraron que no existían pruebas de envenenamiento. Los contenidos de cianuro encuadraban dentro de las extraídas en doce cuerpos normales que fueron analizados. ¿Recuerdan que para la ley todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, en mi caso dijeron todo ciudadano es culpable hasta que pueda demostrar fehacientemente su inocencia. El tercer caso es diferente, en el cual por mi pobre clima sí encontraron veneno. Una cantidad realmente increíble. Cuando llegué al departamento, el portero me avisa que mi prima había caído por las escaleras y un médico del edificio estaba atendiéndola, le practicó durante bastante tiempo respiración boca a boca. ¿Qué me dicen? Boca a boca. En el juicio se omitió esto, ignorando que quien atiende a un paciente que tomó cianuro corre el riesgo de morir o al menos de sufrir graves ulceraciones que eran completamente llagados. Imagínense que unas pastillas de cianuro del tamaño de una aspirina a un nombre fuerte lo mata en segundos. En mi prima hallaron una cantidad equivalente a unas 20 pastillas que fueron ingeridas por ella sin dejar rastro alguno de lesión en todo el cuerpo. ¿Por dónde pasaron esas pastillas? Fue atendida por varios médicos en la guardia y falleció aproximadamente a las dos horas de su caída. Qué curioso, ¿no? En mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado, que jamás hice daño físico a nadie. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres. Macro. Tu banco cerca, siempre. Aparece...